Buenas tardes, a continuación las informaciones que encontrará en Notizulia. La Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, en representación del Consejo Moral Republicano, calificó de afirmación irresponsable y ridícula la lista emitida por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, en la que se vincula a funcionarios públicos venezolanos con hechos de narcotráfico. Los rectores del CNE comenzaron la sesión para analizar las opciones de calendario electoral elaboradas por los técnicos de la Junta Nacional Electoral para el año 2012. Para el próximo año, además de la elección de Presidente de la República para el periodo 2013-2019, se deben elegir 23 gobernadores, 233 diputados regionales, 335 alcaldes, 2 alcaldes metropolitanos y 2.387 concejales para, teóricamente, el periodo 2012-2016. Wilson Álvarez exaltado al Salón de la Fama de Béisbol Venezolano. El ex lanzador zuliano recibió este martes el 90% de los votos y entró al selecto grupo después de sus destacadas actuaciones en las Águilas del Zulia, equipo con el que llegó a ganar el premio de pitcher del año y quedó campeón. Secuestrado un adolescente en Cabimas. El hecho ocurrió en horas de la noche de ayer y es el segundo en menos de una semana. Funcionarios policiales indicaron que la víctima es un adolescente de 15 años, hijo de una notaria pública de esa jurisdicción, quien fue identificado como José Leal Marín. La bella Miss Venezuela, Vanessa Goncalves, agradeció a través de su Twitter el apoyo durante su participación en el Miss Universo 2011. Solo espero no haberlos defraudado y que sepan que di mi mayor esfuerzo por dejar el nombre de nuestro país en alto. Esta y otras informaciones usted podrá encontrarlas a través de www.notizulia.net Información con veracidad en formato digital.